Consumiendo productos locales es como se puede generar una economía circular que beneficie a todas y todos. Así lo indicó la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez Campos, durante el arranque de Guanajuato Compra Guanajuato. Esta primera edición del evento reunió a 40 empresas compradoras. Al respecto, Ale Gutiérrez agradeció la suma de esfuerzos de los empresarios, autoridades y de la ciudadanía, pues enfatizó que con el trabajo en equipo es como se logra que a todas y todos les vaya mejor. Ale Gutiérrez apuntó que a nivel municipal, en las obras y adquisiciones que realiza el municipio de León, se da prioridad a los productores o fabricantes locales, de manera que se incentiva el crecimiento de la economía del municipio y el estado. Nosotros venimos aquí a comprometernos a comprar también en lo local, y no solamente a comprar productos, también en materia de obra. Y ayer que tuvimos una reunión, lo platicábamos, es cómo vamos a seguir fomentando que el dinero de las leonesas, de los leoneses, de las guanajuatensas, de los guanajuatenses, se quede aquí, porque eso es un círculo virtuoso, porque entonces aquí producimos, aquí se gasta y aquí se queda el dinero y vuelve a generar nuevamente retorno y se multiplica. Y eso es a lo que le queremos seguir apostando. En materia de adquisiciones, pues obviamente hay productos que no tenemos aquí en lo local, pero siempre se da, ahora sí que la preferencia a lo local. De el 100% de las compras, hoy se está comprando el 75% a productores o fabricantes de León o de Guanajuato, porque lo que queremos es generar ese círculo virtuoso para que el dinero se quede aquí. Este foro es una gran oportunidad para que se quiten ese miedo, conozcan las reglas, tengan los contactos y empiecen a ser proveedores, porque entre más mercado local fortalecemos, mejor economía vamos a tener. Es que todos los empresarios busquen la manera de también revisar sus proveedurías y que fortalezcan a los empresarios locales, porque es la manera de darle aquí la vuelta al dinero. Y no es excluyendo a otras empresas, más bien es incluyendo a nuestros pequeños y medianos empresarios. También felicitó a la Confederación de Cámaras Industriales con Camín Bajío por la iniciativa Guanajuato Compra Guanajuato, con la que se busca que todos ganen. Asimismo, el gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, agradeció los esfuerzos del empresariado del Estado por promover iniciativas que abonan al crecimiento de Guanajuato. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva. Gracias por ver el video.